Voy a ponerle el siguiente vídeo que dice que el Partido Popular va a pedir auditorías a todos los ministerios implicados en el caso Coldo. Vamos a escucharlo. Mañana en el comité de dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción. Pues ahí tienen que van a pedir auditorías a todos los ministerios afectados, pero también van a exigir a Edmengol que pida toda la documentación de caso Coldo al gobierno. Vamos a escuchar el vídeo. Desde el Partido Popular vamos a estar muy vigilantes de que la todavía presidenta del Congreso, que ya debería haber dimitido por estar salpicada por esta trama, cumpla con ese mandato del Congreso de los Diputados que aprobaba hace unos días una moción para pedir información al gobierno sobre toda esta trama de corrupción. Pues ahí lo tenemos. ¿Usted cree que es suficiente pedir en estos momentos, que ya se está sabiendo todo lo que hay, esas auditorías, etcétera, etcétera? Luego esas auditorías vemos el Tribunal de Cuentas que la para, el Tribunal de Cuentas controla por Pedro Sánchez. En definitiva, lo que se está demostrando es que verdaderamente el sistema no funciona porque está directamente desintegrado por Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, por supuesto, Pedro Sánchez controla un montón de estructuras del Estado, un montón, digamos, de palancas y las está utilizando para intentar protegerse. Me parece muy bien que el PP abra todos los frentes posibles. Por ejemplo, en Europa lo abrieron con el tema de la educación en catalán, también con el tema de la amnistía. Estas acciones han ido pidiendo documentaciones que hay que hacerlo todo. O sea, lo que no tiene que hacer el PP es solo hacer esto. Esto me parece muy bien. O sea, que pidan documentación, que hagan auditorías, perfecto. Todo lo que sea indagar, presionar, que Sánchez sienta el aliento de la oposición, me parece perfecto. Ahora, no solo eso, también hay que hacer manifestaciones, también hay que seguir luchando, también hay que seguir denunciando las mentiras de Sánchez, hay que seguir resistiendo ante los intentos de Sánchez de apoderarse del Consejo General de Poder Judicial. Por supuesto que hay que hacer lo que está haciendo, pero mucho más. Todo lo que se haga para denunciar lo que hace este gobierno, poco será. Pues, don Sergi Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Reciba un gran abrazo y feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa y que todos los televidentes puedan, no solo descansar, sino también meditar y vivir estos días de fe y de paz y de pasión. Y también porque el proceso es de resurrección. Exactamente. España resucitará también.